Y si en Aliaga buscan al propietario del castillo, en EGA cuentan ya con sus propios caballeros. Así se hace llamar un grupo de historiadores del municipio. A modo de reto, el año pasado publicaron un cómic sobre Ramiro II que ha necesitado varias reediciones para cubrir la sorprendente demanda. Este año se han centrado en las hazañas de Alfonso I. Cuenta la historia que Ramiro II, el monje, consiguió que no desapareciese el reino de Aragón. Él es el protagonista del segundo biocuento pedagógico creado en las cinco villas por la Asociación de Caballeros de Shea. Se hizo Ramiro II, que a lo mismo que el de Alfonso, fue número de ventas durante semanas consecutivas, hasta hoy en día, hasta entre los diez más vendidos, como título importante, el de Ramiro, estuvo por delante en Aragón del Sidi de Arturo Pérez Reverte. Fue también una locura para toda la Asociación de alegría de poder posicionar otra vez la historia de un rey muy poco conocido en Aragón. ¿Por qué no contamos la historia como nos hubieran gustado que nos la contaran a nosotros? Forma didáctica, forma pedagógica, porque en el libro también señalamos todos los puntos donde transcurren las escenas para incitar a la gente a viajar, a conocer Aragón y comprobar que esos sitios existen. Hay que tener en cuenta cuando se lee el libro, es que no podemos verlo con la mentalidad de ahora, lo que pasaba entonces. Entonces nosotros lo que hacemos también es posicionarnos en... A mí me toca, por ejemplo, hacer de Papa Alejandro, pues un poco cómo era esa persona. Además de estos cuentos, la importante labor divulgativa sobre la historia de Aragón es el sello de identidad de esta asociación. Lo que sí tenemos claro es que nos mueve una cosa a todos, que es nuestras comarcas, nuestros territorios y Aragón. Y notamos como que se llevaban siempre años y años en los cuales la historia se cuenta en los términos que incluso el ciudadano de a pie le cuesta entenderla y al final dice, va, esto es un tostón, ¿no? Como nos dijo el profesor, habéis hecho lo más fácil, habéis hecho un cuento de 4.000 ejemplares, pero ahora es lo más complicado, ahora dónde vais a vender 4.000 cuentos, pero aquí se pone en valor que hace más el que quiere que el que puede. Somos un grupo de gente apasionada por la historia, nos gusta que Aragón se oiga en todos los lugares, entonces lo que hacemos en el libro es un poco también plasmar lo que hacemos antes en nuestro trabajo del día a día en la asociación, que es hacer, sobre todo lo nuestro, es la representación histórica. Se ha hecho un sueño, realidad, pues a través de creer en el proyecto y de estar sumamente convencidos de que esto lo necesitaba Aragón. Dos pedacitos de la inmensa historia de Aragón reflejadas con éxito dentro de estas páginas. Una forma de poner en valor nuestra comunidad con un reinado de cuento. ¡Gracias!